Hola amigos, hola vamos a empezar a jugar Don't Starve, un juego que es tan extraño como su nombre. Para empezar aquí tenemos la pantalla de selección de personajes, como se dan cuenta no tengo muchos, me hacen falta todos estos y por aquí está el mimo malvado. Oye ya sé cuáles son los personajes, pero no los he sacado. Vamos a jugar con Wilson, que prácticamente es el que no tiene ninguna habilidad, la única que tiene es, le crece una barba magnífica. Esta es inmune al daño por fuego, tiene un dulce encendedor y enciende fuego cuando está nerviosa. Wow, creo que le cambiaron las, como se dice las cosas, porque cuando yo lo jugaba esta iniciaba fuego en la noche, pero aquí dice que cuando está nerviosa, es más fuerte con el estomago lleno, le tiene miedo a la oscuridad y a los monstruos. Este es muy bueno cuando estás en un lugar donde no hay mucha comida, pero es malo porque le da un montón de miedo a la oscuridad y le baja mucho la sanidad. Luego seguimos con Wendy, atormentada por su hermana gemela, cómoda con la oscuridad y no golpea muy fuerte. Otra vez ya le cambiaron, porque cuando yo lo jugaba, aparecía su hermana fantasma en la noche y su hermana fantasma atacaba, bueno no atacaba, cuando se le cruzaba un enemigo, le bajaba salud y dice que es cómoda con la oscuridad. Este es un robot, esta es una bibliotecaria, no sé quién es, este creo que es el mimo y este es el malvado. Vamos a comenzar con el científico caballero, mundo, no quiero modificar nada más. Hay varios mods, por ejemplo está uno con el que puedes usar al Heavy de Team Fortress, rayos ya le quité tamaño a la ventanita, puedes usar al Heavy, también está un personaje que es Link de la leyenda de Zelda y sí, hay varios. Quien sea Mother, háganme uno por favor, yo quiero que me hagan un personaje. Bueno aquí se nos, ya está iniciando. Y este es, creo que este es malo, no estoy seguro. Aquí está nuestra pantalla. Para empezar, tenemos que, lo primero que tenemos que hacer y como su nombre lo indica, es buscar comida para no morirnos de hambre. Pero para buscar comida necesitamos hacer muchas cosas. A ver, a ver si puedo agarrar esa mariposa. Uh, tiró semillas. Ya tengo mi primer comida, las semillas. ¿No puedes agarrarla? Creo que como una red, ese cuervo tampoco lo puedo agarrar. Tengo que buscar palitos. Y, ¿qué es esto? Hierba. Para poder hacer una hacha y con esa hacha cortar madera. Y con esa madera tengo que construir un fuego, porque si llega la noche, van a aparecer los monstruos y me van a matar si no tengo un fuego. Aquí ya estoy encontrando vallas. Lo bueno que, que, esas son muy frecuentes en el juego. Aquí está nuestro panel de herramientas. Ocupo pedernal, ok. El pedernal, como en Minecraft. Recuerdo que se usaba para construir encendedores. Miren, ese es el pedernal. Recogemos esto. Palitos, hierba. Que la hierba nos va a servir para hacer antorchas. Y para muchas cosas. Básicamente, madera, palitos, hierba y pedernal. Lo más básico. Las flores, cuando junto, creo que 14 o 15. Si es que no le han quitado eso. Aquí están los sombreros. 12. Cuando junto 12, me hago un sombrero y ese sombrero hace que no se me baje tan rápido esto. La sanidad. Sanidad, la... Sí. Creo que así se dice, no sé. A ver. Algo para calmar los nervios. Sí. Calmar los nervios. Recoge todo eso. Ya tengo suficiente para hacer el hacha. Ahí está. Listo. Esta hacha me va a servir de mucho. Para poder capturar estos conejos, necesito poner trampas. Y para poder romper esta piedra, necesito hacer un pico. Pero para el pico me hace falta pedernal. A ver, a ver. Recojamos todo esto, Wilson. Que ya va a llegar la noche. Ya estamos casi a la mitad del día. A ver. Por suerte ya tengo suficiente hierba. Por si por alguna razón, me quedo sin fuego. Y perdonen si se escucha un sonido, pero ese ventilador está haciendo demasiado calor. Y no lo puedo apagar. A ver. Recogemos. 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 Miren qué genial se ve el agua. Esas ondas. Este juego es magnífico. El arte debería de llevarse por sí solo un premio. Miren cómo se mueven las olas. Miren el personaje. Mírenlo. Y creo que se puede rotar la cámara. Sí. Ahí está. Por la perspectiva que gusten. Ok. Vamos a recoger esto y vamos a dejar la cámara como estaba. Esos pájaros, también como los conejos, los ojos, los puedo capturar haciendo trampas. A ver. Como por ejemplo esta. Pero, ¿dónde era donde estaban los conejos? Aquí está. Vamos a construir una trampita. Y nos va a servir de mucho. Porque los conejos, aparte de dar comida. Vamos a ponerle aquí al lado de esa cosa del hoyo. Porque aparte de dar comida, te dan la piel y conle la piel a veces. Bueno, no hace veces. Con la piel puedes hacer sombreros. Pero, rayos, me hace falta zanahorias. A ver, agarramos el arbolito y vamos a picar el árbol. Como para que se metan a las trampas tiene que haber comida. Y es más efectivo si les pongo una zanahoria. Podría poner las vallas que tengo, pero mejor no. Mejor las voy a guardar porque tengo la extraña sensación. Y de que este lugar no es muy bueno. Y como ya vas a ir un cuenta, se está haciendo de noche. Vamos, tala. Está como el atardecer. La mera noche ya es cuando todo se pone mal. Si se pone bien hardcore. Salen los monstruos. Y si no tienes fuego, te matan. Por cierto, Don't Starve es un juego roguelike. Se trabó el personaje esta. Roguelike con elementos de supervivencia. Roguelike, como saben, son niveles generados aleatoriamente. Y modo de juego con muerte permanente. O sea, te matan y ya no puedes reiniciar la partida. Este juego no te deja salvar para empezar. Dices, solo, por ejemplo, cuando te sales. A ver, recogí esto. Nos va a servir de mucho. Cuando te sales, se guarda, ¿no? Para que no... Ajá. Bueno, ya me hice bolas, pero ok. Cuando te sales, se guarda. Pero cuando te matan, no puedes recargar la partida anterior. Te matan, se perdió la partida. Adiós. Sí, a muchos no les gusta. A otros sí les gusta. A mí me gustan los juegos roguelike. Por ejemplo, Miring of Isaac. Spelunky. ¿Cómo se llama el otro? Paranautical Activity. Este también, solo que este sí es muy hardcore. Ok, creo que ya tengo suficiente. Tenemos que buscar un buen lugar para crear nuestro... Nuestro campamento. Como no tengo piedra, no puedo hacer la fogata que es permanente. ¿A qué me refiero con fogata permanente? Esta fogata, al acabarse el día... Bueno, al acabarse el... Más bien el combustible se va a destruir totalmente. Va a quedar en cenizas porque está hecha sobre pedazos de madera. En cambio, esta, la que es la hoguera, como tiene piedra, no se va a quitar. Y esa la dejas en tu campamento para recordar en qué lugar estás. Por ejemplo, aquí en este Don't Star tengo el mod para tener el mapita. Y otros mods. Se supone que me iban a regalar un cofre con cosas. Bueno, mientras nuestro personaje está plantando árboles. Porque como saben, la tierra es nuestro hogar. Hay que cuidarla. Ok, ya se está haciendo de noche. Y no, estos lugares... Está muy oscuro. A ver si tenemos tiempo para talar esto antes de que se... ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Lárgate! ¿Cómo se está andando? ¡Corre, hombre! Luciérnagas, ¿cómo las agarro? Si tan solo pudiera atraparlos. Bueno, vamos a quedarnos aquí hasta que se haga de día. A ver. Lástima que no se pueda adelantar y se me está bajando la sanidad. Necesito conseguir más flores. Pero por el momento vamos a cocinar estas vallas. Que a comer se ha dicho. Puedo hacer una armadura de hierba. Pero creo que me quedaría mejor guardar la hierba y los palitos. Al rato podría fabricar la mochila. Y la mochila es de muy buena ayuda. A menos que tuviera Chester. Pero Chester no me ha salido. Chester es un cofre perro que te sigue y que le puedes meter cosas en la boca. Trapa para pájaros, brújula, mochila. ¿Por qué no la puedo construir? Una máquina de ciencia. Ah, yo ya casi ni me acuerdo. Aquí está. Me hace falta oro. Una pepita. Bueno, pues. Y nuestra tarea del día va a ser buscar pedernal. Es lo que ahorita necesitamos para hacer el pico. Vamos a picar unas piedras y después vamos a poder hacer nuestra hoguera. Y las cosas que necesitamos. Nada más que se apure, por favor. Lástima que no se puede adelantar. Ahí está el mapa, todo lo que hemos recorrido. Muy chiquito. Ok, ya se hizo de día. Ya se está guardando la partida. A ver. Si yo fuera un pedernal, ¿en dónde estaría? Estaría descansando al lado de una sombra. Sí, hay que buscar lugar con árboles. Ok, mientras vamos a talar este hermoso pin. Y como les decía, este juego fue ideado en 48 horas. Un juego sencillo y rápido que se ideó en muy poco tiempo. Pero Clay, hasta dos años después, en el 2012, decidió hacer un videojuego real. Y ahorita estamos viendo el resultado de mucho esfuerzo. Oh, ya se me rompió el hacha. Ya no tengo pedernal. Ok, ¿qué es eso? Ok, flores. Aquí vamos a recogerlas porque nos va a servir de mucho. Arbolitos también. Aquí está el pedernal. Y más pedernal. Oh, yeah. Oh, vayas. Creo que es mi día de suerte. A ver. Aquí tenemos una madriguera. Más pedernal. Y más palitos. Hola, conejo. Solo una vez he tenido la suerte de matarlo a un conejo sin necesidad de entrar en... De entrar en colocarles una... Una trampa en su... En su... Madriguera. Una zanahoria. Ok, vamos a recoger. Recogemos. Recogemos. No sé cómo le hice. Creo que fue la primera vez que me metí a jugar. Que no sabía nada del juego y que me hizo enojar. Porque me moría bien fácil. Y yo así de... No, basura. Devuélvanme mi dinero. Pero... Sí, así me puse. Fue hace mucho tiempo. Recogemos esto. Las vayas. Ok. Ahora, ¿qué dije? Vamos a crear nuestra masculina y siempre bien vista guernalda de flores. Miren. Hola, guapos. Esta perspectiva te da una especie de visión en tercera dimensión. Pero como... Como los juegos de Doom y todos esos hechos con el Build Engine. Solo es una perspectiva. Muy buena, por cierto. Ok. Vamos a la búsqueda de piedras. Y según mi minimapa... Están aquí arriba. Ya tengo el pico. Lo bueno. Además, normalmente estas piedras... Sueltan más pedernal. Lo único malo es que creo... Que para conseguir el oro necesito encontrar las piedras que son como medias amarillas. Si es que no han cambiado el juego... A ver, déjenme que coloco un cebo aquí. Vamos a colocar otro cebo aquí. Y espero mañana tener... Deliciosa carne de... Miren qué rápido... Wow, ese fue un bug. A ver, pues hay que aprovecharnos. Recogemos esto. Vamos a colocar esto. Uf, qué rápido. Se metieron. Hay que aprovechar este tipo de oportunidades. Vamos a poner aquí otra vez. Vamos a echar la zanahoria. Sí, esta solo traen esa cosa que nunca he podido saber que es. El nitro. No creo que sea nitrógeno. Porque el nitrógeno no es... Un... Una roja que yo sepa. El nitrógeno es un gas. Si es que no estoy mal. Si estoy mal, corrijanme. A ver, ya tenemos lo suficiente para sobrevivir hoy. Pero necesito esa cosa de ciencia. Sin esa cosa... Tengo mucha hambre. ¡Ah, rayos! Ya lo estoy dejando morir de hambre. Yo creo que vamos a construir nuestro... Nuestro primer... Campamento real... Al lado de la casa de los conejos. A ver... Oh, está lloviendo. Eso no aparecía antes. ¡Wow! Ok, me hace falta más piedra. Antes no... No, no... Yo que recuerdo no había lluvia. Además, nunca pude llegar con vida al invierno. Siempre me mataban los... Las arañas. Bueno, de hecho, en Don't Star... Para mí... Lo que menos me preocupa es morirme de hambre. Porque lo... Lo... Para mí lo más difícil... Es sobrevivir a los ataques de las bestias. En especial las almendigas arañas que salen. O los mam... No, no sé cómo mamut. Son... ¿Cómo se llaman? Son como... Búfalos. A ver... Vamos a construir. Vamos a poner esto aquí. No sé si se apague... Con la oscuridad. Colocamos. Yay. A ver... Esto que se ve aquí... Es un agujero de gusano. Me teletransporta... A otra parte del mapa. Uy, qué feo de ruido. Me teletransporta a otra parte del mapa. Normalmente... A lugares donde hay cerdos. Cerdos. Hay unos cerdos que tienen unas casas... Que al principio yo no sabía que te los podías hacer amigos. Yo siempre los trataba de atacar. Y varias veces les quemé toda la villa. Toda la casa con la niña esa de fuego que les enseñé hace rato. Como no le dañó el fuego... Le prendías fuego a todo y... ¡Mueran! Miren... Miren... Nuestro Wilson está loco. A ver... No... Hoy como... Vamos a asesinar al conejo. Lo siento conejini. Pero necesitamos conejo. Tengo entendido... Qué... Qué... Oh, rayos. No me dio casi nada de comida. Vamos a comernos esto también. Y unas... Manzanitas. Manzanitas. Unas zanahorias para... Para la dieta. Muy ricas. Y si se... También puedo comer semillas. Pero casi no dan nada. Ahora vamos a tostar unas cuantas. No debería de estar desperdiciándolas. Porque estas... Uy, no... No sube nada si las cocino. Porque estas semillas... Sirven para plantar... Plantas. Valiendo la redundancia. Sirven para plantar plantas que me sirven en el invierno. Pero como les dije... Nunca ha llegado el invierno. No sé si funcionan realmente. Vamos a echar esto. Y si... Miren. Está loco nuestro Wilson. Bueno amigos. Hasta aquí le vamos a dejar. Bueno no. Voy a esperar a que se haga de día. Porque como les digo... Creo que no se puede salvar. Si, si se puede. Pero vamos a esperar ya de día. Mientras... Vamos a... Cantar... En la hoguera. Vamos a invocar a nuestros ancestros. ¡Wah! 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 Sí, es que nuestro Wilson, para quien no lo sepa, tiene descendencia apache. Moicana y nativa americana, mexicana, italiana. Por eso su guirnalda de flores, su pico y su extraño peinado. Que por cierto es bien genial el objeto en Team Fortress. Todos los que precompramos el juego nos regalaron un... 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 ¿Cómo se dice? Un arma cuerpo a cuerpo que es un... Ah... Un muslo de jamón. Y también el pelo de Wilson para los personajes, este, que están viendo aquí. Sin la guirnalda, claro. Por ejemplo, se le ve muy bien al... ¿Cómo se llama? Scout y al Demoman. ¡Wah! ¡Wah! Miren. Pase de día juego. Que ya se me va a cobrar la explosión del disco duro. ¡Aleza! 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 Ok, ya se hizo de día. Por así, amigos. Mientras tratamos de matar a ese pájaro, me despido. Adiós.